Muy bien, Oscar. Bueno, y en este día recorriendo las calles de la ciudad, como todos sabrán, este próximo domingo 20 de octubre, vamos a estar celebrando un nuevo Día de la Madre. Un día muy especial para que todos podamos agasajar a mamá. Y una de las opciones siempre tiene que ver con perfumería, con estética personal para embellecer la mamá. Un hermoso regalito. Nos hemos acercado aquí hasta las instalaciones de Lotus. Estamos en calle San Martín y estoy acompañada de su propietaria de Cielo. Cielo, ¿qué tal? Gracias por recibirnos aquí en Tu Negocio. Bueno, muy buenos días. Gracias a ustedes por venir, la verdad. Bueno, les recuerdo que Lotus está ubicado a la altura del 347, en plena calle de Arroyito. Por ahí, porque como queda un poquito escondido el local, está al frente de Opción K y la joyería Paris. Entonces, como para que tengan una buena ubicación. Si lo decíamos recién, se aproxima este Día de la Mamá, el próximo domingo 20, y nos vas a estar mostrando algunas de las opciones. Un hermoso regalito que le podemos hacer a mamá. Contanos, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí a tus espaldas que nos has preparado? Bueno, lo ideal es darle algo original a la mami, a la mamita. Aparte de perfumería, hay otros obsequios que se le pueden dar como para que ella se mime, se consiente. Por ejemplo, un lindo regalo puede ser en cuanto al cuidado capilar, nuestras líneas Arcadus, el serum, un kit de champú, un acondicionador, máscara, un bifásico, que es como para cada tipo de cabello que pueda tener mamá. Luego, línea Skin Care, agua micelar, una brumita bien linda para el rostro de la mami, protector solar, que ahora se viene mucho el verano. Entonces, hay que cuidar la piel de los rayos solares. Entonces, maquillaje, también se puede armar un lindo combo para las mamis coquetas, coquetonas, algo bien lindo. Y, bueno, rutina de limpieza, algún limpiador facial, este sapila, es un hermoso obsequio para mamá y algo muy totalmente diferente a lo que se suele dar en estas fechas especiales, ¿no? Bueno, como vos bien decías, aquí, por ejemplo, tenemos todo lo que es la línea cosmética para el rostro, sin importar edades, porque hoy por hoy todas quieren ser coquetas, todas quieren estar bellas y presentables. Exactamente. Ustedes, viene el cliente, me dice, mira, mi mamá tiene 30 años, tiene 40 años, 60. Entonces, se le da una asesoría personalizada a cada cliente como para que salgan bien contentos con el regalito a mamá. Hay muchas alternativas, muchas opciones, como les digo. Y es un lindo regalo para el domingo que se festeja el día de todas las mamis. Bien, podemos mostrar también aquí, por favor, si me acompañas. Aquí también tenés pestañas, otras opciones. ¿Qué podemos ver aquí también? Bueno, Lotus también ofrece productos para todo el profesional de la belleza. Están todo lo que es pestañas pelo por pelo, que ahora es como es el boom de la estética. Muchos insumos, ahora las tecnológicas, también tenemos Nagaraku, tenemos marcas Necha, Cherimoya, como todos los productos e insumos para esa área. También tenemos lo que es línea para el cuidado facial, muchísimas marcas. En cuanto a maquillaje, tenemos Andrea Pellegrino, Natacha Nina, un poquito de Liderma, de Excel. Muchas marcas, mucha variedad, se caracteriza Lotus y para todos los presupuestos que pueden encontrar acá. Bueno, como vos bien explicabas, muchas veces también tiene que ver la marca en cuanto al costo, según la necesidad de la piel, del rostro que tenga esa persona. Sí, por eso digo, se le presta asesoría y uno por ahí los orienta. Hay de todos los presupuestos, desde el más económico hasta el que quiere gastar bien para el cuidado de la piel. Hay muchas opciones lindas que puedes encontrar acá en San Martín 347. Bien, recordanos, este domingo se aproxima, ¿cuáles son tus horarios de apertura en la mañana, por la tarde? ¿Qué te van a poder encontrar? No sé si este sábado, por ejemplo, trabajarás en un horario especial, teniendo en cuenta que se aproxima el domingo. Sí, nosotros trabajamos de lunes a sábado, como buena colombiana y trabajadora, nos puedes encontrar de lunes a viernes de 9 a 2 y media y por la tarde de 5 de la tarde hasta las 8 y media. Y el sábado de 9 a 2 y media y de 5 a 8 y media de la noche. Bueno, en cuanto a medios de pago, ¿qué opciones tienen las clientas? Bueno, tenemos tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en efectivo, transferencia. Pagando con efectivo o transferencia se les hace un descuento. Y también les recuerdo que hay descuentos especiales para todo el profesional de peluquería, las que hacen pestañas, cejas, estética, se les hace un descuento también especial a esas personas. Bueno, cielo, ha sido muy amable. Gracias por habernos recibido aquí en Lotus. Conocemos un poquito de las opciones. Por supuesto, te dejamos para que invites a todas que se puedan acercar para mayor asesoría, como vos bien dijiste. Bueno, yo invito a tanto hombres como mujeres, porque los hombres también son coquetos, a que nos vengan a visitar acá, en plena calle principal de Arroyito. Como ustedes pueden ver, hay muchas opciones, muchas marcas en cuanto a cuidado capilar, piel, maquillaje, uñas, estética. De todo un poco tiene acá Lotus. Bueno, ¿y el mejor regalo para mamá para este domingo? El mejor regalo, bueno, algo original, que es el cuidado del cabello para que ella luzca su corona bien hermosa. Así que, bueno, no falten los esperos de lunes a sábado acá en San Martín 347. Gracias, cielo, muy amable por recibirnos. Gracias a ustedes. Bien, Oscar, bueno, nos quedamos allí con la palabra de cielo, ¿no? La invitación para todos, acérquense aquí hasta Lotus, en calle San Martín. Va a estar atendiendo para que le puedan hacer un hermoso regalo a mamá para que esté coqueta y espléndida este próximo domingo. Volvemos a estudios.